Y que se ve que se te cae de risa Soñando con regresar, fue larga tal vez la ausencia Anduve por la querencia, detrás de lo fraternal Allá en el algarro mal, que al norte me lleva De chango yo supe andar Descalzo por los caminos, el rumbo de un peregrino Cantando tome al final, nostalgia de aquel lugar Que llevo conmigo Está por amanecer, se escuchan cantar las aves Y el trino de los orzales, y el viento da su poder El monte demuestra ser, cantor como nadie El patio recién regao, debajo de la enramada Violines también, guitarras y bombos van a sonar La fiesta va a comenzar, en marca borrada Esta chacarera es trunca, a mi vida de Santiago Vieja como los coyullos, que cantan allá en mi pago Sangre de sal y tricanto, que corre por los ceteros Polvareda, vino y farra, y un canto salabinero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!